El aeropuerto, carretera abre el Naranjillo, tenemos Puerto Salaberry, tenemos el tema turístico de Puerto Malabrigo e Islas Guañape y tenemos dos o tres proyectos más adicionales dentro de lo que son carreteras. Son solo algunas obras en la región La Libertad que se aplazaría tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia de la República. El gerente de Transportes y Comunicaciones advirtió que un eventual cambio de ministros afectaría el avance de las gestiones. Todos los proyectos municipales, todos los proyectos regionales que tienen que ver y que están pendientes de aprobación en los ministerios en Lima se van a ver afectados debido a que ante el cambio o la remoción de los ministros hay un proceso de adaptación, de acostumbramiento. Eberca de Nilla sostuvo que de adoptarse esta medida, los proyectos en proceso de evaluación por las distintas carteras ministeriales tardarían al menos unos cinco meses en obtener el visto bueno. Tectura de los proyectos por parte del nuevo ministro y finalmente se retrasa unos seis, cinco meses. El funcionario lamentó que la lacra de la corrupción haya atentado contra la gobernabilidad. Confía en el desarrollo de una transición constitucional por el bien de la estabilidad del país.